Hola amigos de publicidad en redes sociales, este es su amigo Frank Medina. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien importante y aunque hoy vamos a estarnos enfocando solamente en lo que es la industria automotriz, estos principios les van a ayudar a todos ustedes amigos y amigas que se dedican a las ventas. Así que, ¿cómo vender un coche en dos días y todavía ganarle algo? Es bien importante que pongan atención y les damos gracias amigos y amigas que lealmente nos siguen en nuestro canal. Sabemos que algunos videos fluctúan entre los 50, 60 mil y algunos que no tienen ni 10 vistas. Así que hoy vamos a estar tratando, ¿verdad? de que las personas aprendan cómo ustedes pueden también vender. ¿Y por qué decimos tratando? Es que es bien importante saber que, por decir, cuando uno va a lo que es un, quizás un concurso olímpico de lo que es lucha o cualquier otra cosa que tiene que ver con defensa personal vemos maestros, ¿verdad? de diferentes disciplinas que en minutos acaban con lo que es el oponente. Esos movimientos toman años, ¿verdad? No es del día ni de la noche a la mañana sino lleva mucho tiempo y dedicación a aprender todos estos principios. Así que aunque los principios que te voy a enseñar van a ayudar sin duda a que tú puedas mejorar, ¿verdad? lo que es tu venta en línea lo que es la venta por escrito entonces eso, ¿verdad? también te va a ayudar a que puedas mejorar pero sin duda, ¿verdad? necesitas subir esa curva del aprendizaje. Es bien importante entonces que sepas esto porque lo que te voy a enseñar va a ayudarte, ¿verdad? decíamos a incrementar tus ventas pero no hay nada, ¿verdad? como si yo te lo hiciera pero sin duda, ¿verdad? lo que yo te enseñe hoy va a ayudar a cambiar tus ventas. La industria automotriz en lo que es California el sur de California está en una de las épocas más difíciles pero también de las más fáciles vamos a ver por qué por un lado, ¿verdad? hay muchos dealers que pues se quejan de que las ventas han bajado y que no, no este pues no se vende como antes, ¿verdad? la mayoría dice esto, ¿verdad? no se vende como antes es que antes vendíamos muy bien, es que antes, 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 antes el problema es que quieren seguir vendiendo como antes y si quieres seguir vendiendo como antes pues entonces estás destinado al fracaso ¿por qué decimos esto? bueno, podemos ver varios ejemplos como las industrias están cambiando antes solamente se podía ir a por decir pensemos, la industria antes era de un si yo quería un automóvil tenía que ir pues ya sea si lo hacía uno así en pequeñito pues alguien ponía su anuncio, ¿verdad? y andaba por la ciudad y esperaba que alguien le comprara su automóvil que a veces tardaba mucho tiempo o poco dependiendo cuántas personas veían el automóvil después, ¿verdad? alguien dijo pues vamos a empezar dealerships que pues quizás sean de autos usados no de nuevos entonces empecemos a vender esto después de un tiempo muchos vieron que era un buen negocio y todos quisieron entrar y querer vender mientras la economía pues estaba bien y subía pues había para todos pero pocos, ¿verdad? se dieron cuenta del potencial que son los automóviles nuevos y usados así que estos decidieron to crush the market to crush the market en español significa pues completamente, ¿verdad? acabar con la competencia y también entonces empezar a vender más que nadie por eso entonces como la gente quiere seguir vendiendo como hace 20, 30 años entonces están destinados al fracaso y esto sucede porque le pasó lo mismo, ¿verdad? a lo que son muchas tiendas como si ustedes alguna vez han venido aquí a Estados Unidos o viven aquí, ¿verdad? que en general lo que hacemos aplica a todas las ventas en todo el mundo pero principalmente aquí Kmart, ¿verdad? es una de las tiendas que por muchos años atraía millones de clientes en todo el país y hemos visto estos videos en YouTube videos en el Instagram de gente, ¿verdad? dando ahí su última les damos gracias este es el último día que nos abrimos a las puertas y entonces las tiendas completamente fueron arrasadas por la competencia así que no hay duda que el que se ponga más listo en este tiempo va entonces a dominar el mercado otro problema que pueden empezar este a culpar, ¿verdad? así como los agentes de bienes raíces este que no tienen éxito le echan la culpa al gobierno a su esposo a su esposa a sus hijos a Dios a la mala suerte a la situación el que viene ahora es Silo, ¿verdad? le echan la culpa no, es que no vendemos por Silo y he visto algunos agentes de bienes raíces hasta empiezan con sus blogs y sus videos hablando de de Silo y por qué este no conviene y por qué le está quitando los clientes entonces en vez de enfocarse en su mercado se enfocan en la competencia y por eso pierden lo mismo, ¿verdad? muchos vendedores de autos ¿verdad? de dealers como se les dice aquí en Estados Unidos o agencias automotrices en español estos dealers pues ahora tienen que culpar por decir a CarMax ¿verdad? entonces CarMax puede ser uno que ahora están culpando no, es que CarMax ¿verdad? es la culpa de ellos pueden estar culpando a Marketplace de Facebook pueden estar culpando a lo que es este pues tantas apps ¿verdad? para vender como Letgo como OfferUp como Five Mile ¿verdad? todas estas apps y Craigslist son las que le están dando a la industria automotriz pero entonces decíamos los coches se siguen vendiendo o sea que el sistema de distribución cambia pero los coches se siguen vendiendo la población sigue creciendo y aunque hay una saturación de automóviles aquí en California porque aquí es de los pocos estados que la gente tiene entre uno y cinco coches ¿verdad? hasta gente de clase media tiene dos, tres coches y ya los que tienen clase alta pues tienen tres, cuatro, cinco coches así que aunque el mercado esté saturado eso no significa que no hay ventas sigue habiendo ventas eso quiere decir que hay un mercado que sigue comprando ¿verdad? que tiene dinero y que hay oportunidades de vender entonces lo que pasa es que la gente está pues enfocada en el pasado y como está enfocada en el pasado pues no va a tener éxito así que todas las compañías que se dedican a enfocarse en el pasado entonces se duermen en sus laureles y se van a la quiebra y muchas empresas de las que yo he hablado pues les ha pasado eso así que es lo que pasa en la industria automotriz la gente quiere seguir con el mismo modelo y el modelo es el siguiente desde que el señor Henry Ford empezó a hacer coches en masa era buscar un local grande ¿verdad? cerca de lo que el mismo mentalidad de los shopping malls la calle principal ¿verdad? donde pasa mucha gente gastan millones de dólares en propiedades gastan mucho dinero en mantener esos automóviles para mostrar sus coches al público pero la gente ya no anda ahí en el sol ¿verdad? por decir aquí en California cuando el sol está a 100 grados 110 ¿verdad? nadie va a tener ganas aunque tenga de ir a andar dando vueltas a ver qué coche tiene lo que puede hacer es agarrar una app y empezar a buscar ¿verdad? en las diferentes apps ¿dónde? entonces va a comprar ¿verdad? ¿dónde va a empezar a buscar? ¿verdad? hay muchas por decir ahorita si abrimos offer app ahorita no lo tengo conectado pero pues pueden ver ahí cualquier coche ustedes que ponen vamos a poner Civic y ahí están los coches ¿verdad? entonces el sistema que era antes de ir y ponerse en una calle principal para que toda la gente lo viera ya no sirve ya no funciona ese es un gasto innecesario porque todo tu inventario lo puedes poner de automóviles aquí en offer app puedes tener tu propia página y empezar a traer tráfico pero toda la gente quiere hacerlo de la manera más barata y de la manera más vieja la otra cosa es que estos anunciantes se siguen anunciando en lo que es la televisión y la televisión se está muriendo bueno no sé en otros países pero aquí la televisión ya la quiere ver porque quien quiere estar perdiendo el tiempo viendo una hora de show y entonces viendo media hora de comerciales por eso Netflix ya creció y creció y se va a comer a todas las televisoras del mundo entonces el sistema de antes ya no funciona y la gente que está encariñada con el sistema viejo con el sistema de pongo un anuncio en la televisión y voy a traer cientos de clientes eso se está acabando los jóvenes ya lo ven la televisión hay ciertos sectores de jóvenes que no están ni en Facebook pero hay sectores de la población que le dices tienes Instagram y se no así ya es para gente más grande así que niños verdad quizás pequeñitos quizás de 8 hasta 16 18 20 años están ya Snapchat de 20 para arriba verdad están en Instagram y de 30 40 50 60 están en Facebook así que la cuestión es que tienes que poner tu anuncio donde esté tu cliente verdad todos los jóvenes el otro día fui a un restaurante este no no era cantonés era vietnamís aquí en esta zona de de San Diego una parte que se llama este cerquita aquí se llama Bernardo Ranch verdad entonces fui a esa comida de Vietnam y este y había una fiesta y había una mesa como de 20 personas y como 6 o 7 de ellos todos estaban en su celular verdad entonces fíjate la gente no está en la televisión aunque tenía la pantalla verdad y ya no están viendo la televisión la gente está viendo lo que quiere no lo que le quieran poner así que el reto ahora es buscar el medio donde estén tus clientes el medio donde la gente esté buscando activamente tu producto tu servicio y el sistema de que pongo mi dealer verdad en una calle principal y que lavo los coches y que los lavo y luego el vendedor verdad que llega y el closer que quiere destruir a la gente y vender todos los coches ese sistema ya se acabó así que si tú sigues enfocándote en ese sistema vas a tener muy difícil la situación porque hay compañías grandes verdad yo lo decía verdad en Filadelfia había nada más una familia que tenía todo el negocio de lo que eran los Toyotas y los Corolas verdad era la misma familia que estaba crushing it estaba destruyendo al mercado no tanto el mercado sino más bien la competencia y se estaba adueñando del mercado así que aquí lo mismo llegué aquí San Diego igual lo mismo Mosi tiene Mosi Nissan Mosi Toyota Mosi Honda Mosi 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 entonces una solamente empresa dominando el mercado así que entonces la situación ha cambiado y tienes que hacer cosas diferentes el problema es que la gente quiere todo rápido verdad y es por eso que muchos de mis videos no tienen tantas vistas tienen poquitas y es de gente que tiene la paciencia de aprender la gente ya no quiere aprender la gente quiere balas de plata la gente quiere pociones mágicas la gente quiere que esos movimientos verdad que ven por decir decíamos en las competencias esos atletas pues toma tiempo necesitan otro que los ayude los entrene para llegar a ese nivel competitivo pues es lo mismo ahora pero la mayoría de la gente no quiere verdad todo mundo quiere six packs verdad o que tiene lavadero pero nadie quiere hacer ejercicio entonces ese es el problema que existe en las ventas la gente ya no quiere aprender y entonces está destinado a fracas así que amigo y amiga si todavía sigues aquí eso demuestra que tú si eres uno de los que quiere triunfar y que tú si eres uno de los que quiere aprender así que tienes dos opciones una es poner atención a lo que te voy a enseñar o si no pues también puedes hacer una consultoría conmigo de una hora y entonces me puedes mandar mensaje y entonces yo te puedo enseñar lo que puedes hacer para mejorar tu negocio lo que yo cobro por decir lo que a mí me interesa es que si yo voy a cobrar mil dólares la gente va a ganar tres mil así que si yo vendo les voy a ayudar siempre si yo te voy a cobrar quinientos ese con esos te voy a ayudar a hacer otros mil quinientos si yo te voy a cobrar mil dólares por mes te voy a ayudar a hacer tres mil así que vas a ganar dos mil y vas a tener mil para pagarme entonces nunca lo que nosotros hacemos es tratar de quitar a la gente es hacerla que ellos ganen y de ahí yo mismo la pago así que tú no me pagas me paga el negocio que empieza a crecer así que pon atención ahorita lo que te voy a mostrar lo que te voy a mostrar como en dos días vendí un automóvil y todavía le gané algo y esto no es nuevo este yo soy un entrepreneur un entrepreneur es una persona que siempre está viendo cómo vender algo nuevo que siempre está viendo oportunidades en el mercado y que entonces quiere aprovecharlas para beneficiarse a sí mismo pero en este caso yo siempre estoy enseñando todo lo que aprendo ya sea en estos videos o en cursos que vendo como el que estoy ahorita por llevar a cabo de bienes raíces así que ahora te voy a enseñar lo que hice yo para vender un coche en dos días y te voy a mostrar en simples pasos lo que tú puedes hacer para hacer lo mismo así que piensa ¿verdad? ya no necesitas decíamos si hasta eres dealer y tienes que pagar una renta muy grande para mostrar tus coches acaba ya ya eso los coches los puedes tener hasta en un ahí en el cerro metidos y entonces vendes por internet y entonces le dices ¿dónde nos podemos ver? ah pues nos vemos junto a Starbucks ¿verdad? entonces yo es lo que he hecho lo que hacen muchos y lo que voy a seguir haciendo porque yo no me dedico solamente a un negocio yo soy un empresario un entrepreneur alguien que siempre está buscando la manera de buscarle aquí y allá y allá así que aunque hago consultorías hago publicidad en redes sociales también vendo automóviles vendo celulares y partes para celulares y muchas otras cosas ¿verdad? así que eso es en lo que me entretengo así que por atención que te voy a mostrar ahora ¿verdad? si fuiste capaz de aguantar estos 10 minutos ¿verdad? de lo que te estoy enseñando y de lo que está pasando en el mercado eres una de las personas que sí quieren aprender y lo último antes de pasar ya a lo que es esta parte la gente que quiere aprender a vender la gente que quiere salir hacia adelante en la vida debe tener el umbral del dolor y el umbral del dolor no es nada más que aguantar mentalmente el dolor o físicamente por decir Arnold Schwarzenegger ¿verdad? que es un austriano ¿verdad? austriaco que vino a este país y se adueñó ¿verdad? de lo que es la industria primero de los físico-culturistas segundo ¿verdad? de la industria de las películas en Hollywood y después ¿verdad? llegó a ser gobernador de este estado de California así que fue una persona que éxito tras éxito tras éxito él sabía la importancia de aprender ¿verdad? él tuvo que aprender cine aprender a ser actor aprender a ser inversionista aprender a ser actor aprender a ser artista y luego no sé a lo mejor va a empezar a dirigir películas luego tuvo que aprender a ser político pero ya sabía que aprendiendo aguantando el dolor que tiene que ver por si el entrenamiento el físico y el mental ¿verdad? porque cuando llegaba aquí la gente se burlaba mucho de su acento en todos lados la gente que tiene un acento diferente la gente se burla de ellos entonces mentalmente tenía que aguantar todo eso ¿verdad? se burlaron de su aspecto ¿verdad? decía no, es que tú no eres la persona para una película eso es muy tosco ¿verdad? pues es tosco ¿verdad? entonces vemos que todo eso tú tienes que aguantarlo para aprender y entonces llegar a tú a lo que quieres llegar lo mismo en esta película ¿verdad? Karate Kid estaba Daniel San ¿verdad? lo pusieron tres días estar ahí puliendo quitar cera poner cera y le decía no, tienes que ser así tienes que ser acá tienes que subir y luego pintar y bajar ¿verdad? entonces el muchacho se volvió loco y dijo aquí renuncio ¿verdad? y en ese momento el señor Miyagi ¿verdad? le dice lo que tiene que hacer y cómo me ayudó así que es lo mismo con los suscriptores fieles de Frank Medina que gracias a ustedes ¿verdad? creo que ya me convertí en un youtuber porque ya es el segundo cheque que me llega de youtube así que entonces a lo mejor oficialmente ya lo soy ¿verdad? pero lo más importante es que tú amigo y amiga te beneficies de todo lo que te voy a enseñar ahorita así que vamos a manos a la obra te voy a enseñar primero ¿verdad? los anuncios que he hecho están en inglés no hay problema ¿verdad? porque yo vendo en español y vendo mucho mejor en inglés no sé por qué ¿verdad? yo creo que quizás porque el mercado tiene más dinero ¿verdad? entonces y es local entonces aquí hice un anuncio basado en los coches Hyundai ¿verdad? en algunos países les dicen Hyundai otros les dicen Hyundai ¿verdad? aquí en Estados Unidos les dicen Hyundai ¿verdad? ya en coreano pues ya se ha decidido de otra manera pero se me dijo así que entonces este es el anuncio que yo había hecho para ese coche cuando lo compré y entonces dije pues ya cuando lo vaya a vender pues ya tengo el anuncio y sí ¿verdad? ya hice lo que ahorita te voy a decir te voy a enseñar cómo lo hice y también te voy a enseñar los errores que están cometiendo muchos al vender sus automóviles de todos lados ¿verdad? es lo mismo la gente no sabe vender y por eso no vende esa es una de las cosas que yo les decía amigos y amigas si ustedes aprenden a vender por internet no importa que ustedes tengan 90 años de edad ustedes van a seguir activos vendiendo y haciendo dinero no es como un atleta ¿verdad? que a los 36 años un atleta ya no sirve para nada ¿verdad? un boxeador ya no sirve un corredor ya no sirve ¿verdad? entonces el aprender tú a vender por internet y ser un buen vendedor te va a ayudar a levantar tu negocio levantar tus ventas y todo eso así que ese es el anuncio que yo hice aquí puse de Bulletproof Hyundai Sonata entonces estoy poniendo el coche a prueba de balas ¿verdad? que es el Hyundai Sonata entonces el Sonata es un coche muy bueno ¿verdad? no tan bueno como otros pero no voy a decir eso ¿verdad? lo más importante que tú siempre debes adornar tu producto o tu servicio no importa que sea de segunda o tercera calidad ¿verdad? pero en este caso los Hyundai ya son de segunda no tanto no han llegado al nivel de los Toyotas pero ahí sigue entonces lo primero vamos a hablar de lo que hice aquí se los voy a probar el coche lo vendí el 24 de diciembre del año pasado o del 2018 y aquí está ¿verdad? lo puse un día y lo vendí en el siguiente día entonces aquí tú puedes ver entonces que lo que te voy a enseñar no es este el chisme como dicen en México no es choro no es este rollo ¿verdad? no es pamplinas sino más bien es algo que yo hago y sigo haciendo y voy a seguir haciendo entonces eventualmente no sé si a lo mejor llegue a ser más ¿verdad? pero en el momento te voy a enseñar lo que hice entonces vamos a la primera parte lo puse en varias ¿verdad? entonces el número uno es que siempre debes tener tu celular lleno pues de apps ¿verdad? entonces la primera que puedes usar es OfferUp ya les enseñé en un video como usarla la otra que tengo para vender también y tengo la de Amazon tengo la de Ebay pero para vender localmente pues las mejores son esas luego está el Marketplace de Facebook ya les enseñé un video también como hacerlo y aquí ¿verdad? en la mitad les enseñé un video aquí en mi canal como hacerlo y ahí está uno puede post o colgar ¿verdad? lo que son los coches en venta y ahí sale tu automóvil decíamos tu inventario no necesitas un lugar cerca de la calle sino más bien necesitas un lugar donde la gente va a buscar automóviles ¿verdad? entonces es el medio donde llega el mercado entonces el tercer ¿verdad? pilar del parte en donde la riqueza decíamos es el mensaje así que ya te dije el medio puede ser Craigslist es muy bueno ahorita te voy a decir porque es mucho mejor que Facebook en algunas cosas este te voy a decir porque Facebook ya lo he dicho ¿verdad? porque Facebook es mejor que Craigslist en algunas cosas OfferUp también y te voy a enseñar ¿verdad? todos tus medios pero pues cualquiera los puedo usar ahorita nada más te voy a decir el primero por decir lo que sí me gusta de de aquí de lo del Facebook Marketplace es aquí es aquí por decir ahí dice 2005 Toyota Corolla ¿verdad? dice ahí por ejemplo 2005 y ya dice las razones porque está barato ¿verdad? y porque se puede por decir algunos automóviles como este que es 2005 yo le veo mucho potencial porque si es ese año y nada más tiene 144.000 millas fácilmente yo ese automóvil podría venderlo en unos 2.000 más ¿verdad? con 3.500 dólares nada más habría que pues cambiarle pues no sé cositas pulirlo encerarlo cambiarle quizás unos rines mejores este las raspadas componerlas y todo eso pero pues eso ya es un negocio ustedes ustedes ya saben que ustedes vienen aquí entonces automóviles como este ¿verdad? 1.500 dólares pues tienen ese potencial entonces lo que me gusta de aquí es por decir el encabezado está cerca del automóvil entonces es algo muy bueno que se puede tener y que este pues es algo muy bueno ¿verdad? entonces el encabezado aquí puse Low Miles Honda y Sonara entonces coche con millas ¿verdad? con muy pocas millas entonces esa es la parte que llama la atención si nada más pones el automóvil como aquí ¿verdad? aquí lo que llama la atención es el precio pero aquí dice 2005 Toyota Corolla LCD entonces la gente está desperdiciando este terreno ¿verdad? que se puede usar ahí para poner cosas mejores por decir se puede poner oportunidad aunque ya está muy quemada esa palabra pero puede decir este Low Miles ¿verdad? entonces mucha gente busca un coche viejo que tenga pocas millas entonces la oportunidad que tú tienes de mostrar a la gente ¿verdad? como este o lo que van a obtener entonces el encabezado es lo más importante si quieres vender las fotografías también ¿verdad? son bien importantes y es bueno ¿verdad? que por decir esta fotografía que yo veo aquí este lo que pasa es que cuando el sol por decir el sol ahorita está de este lado ¿verdad? como pueden ver entonces si yo saco una foto de este lado mi cara va a salir bien clarita pero si yo la saco de este lado la reflexión del sol ¿verdad? va a hacer que mi cara salga como oscura y la resolana ¿verdad? del sol va a salir como aquí ¿verdad? por eso se ve blanco entonces cosas así son bien importantes cuando usted está vendiendo su automóvil para venderlo rápido nunca saquen las fotos contra luz ¿verdad? entonces la luz viene hacia acá y sacas la foto entonces se va a ver blanquizca como esta que se ve aquí ¿verdad? si se dan cuenta aquí en esta foto está muy blanquizca entonces ya no se aprecia bien el coche si hubiera sido al revés ¿verdad? que el coche lo pone del otro lado de la calle y saca las fotos las fotos salen bien bonitas cuando uno tiene el sol de espalda ¿verdad? de espalda hacia el coche cuando es ¿verdad? contra luz pues las fotos no van a salir muy bien cosas así ¿verdad? incrementan las posibilidades que tú puedas vender pero el encabezado es bien importante tienes que poner algo ¿verdad? como yo puse ahí bulletproof o coche a prueba de balas ¿verdad? entonces uno pues quizás no sé en algunos países si sea real ¿verdad? que el coche si sea contra balas pero cuando dicen bulletproof esto pues puede significar literalmente ¿verdad? que está a prueba de balas o en realidad que es tan fuerte que hasta aguantaría una bala ¿verdad? solamente decirlo así entonces tú puedes usar diferentes palabras en tu encabezado ¿verdad? para saber si está funcionando o no en este caso puse el encabezado perfecto para lo que la gente lo estaba buscando ¿verdad? entonces lo puse en la mañana no sé si aquí dice la hora ¿verdad? dice aquí deja ver 23 entonces a las 12 del día lo puse y entonces como a las 4 o 5 de la tarde acabo de cambiar mi celular pero decía me interesa tu coche puedo comprarlo yo sé que mañana es 24 y quizás quieras estar ahí haciendo cosas pero le dije no, no hay problema el vino y yo le dije ven y yo por lo que hice es como llegó por la app de lo que es Craigslist lo que hice para empezar como a cerrar ¿verdad? el trato y que la gente no se eche para atrás es decirle este sí te puedo ver mañana ¿dónde? y le dije mándame tu dirección en mi teléfono y ya le mandé mi teléfono este es mi teléfono mándamela ¿verdad? y entonces yo te mando la dirección entonces escribe un mensaje y por tu celular yo te mando lo que es mi dirección para vernos ahí entonces decíamos ahorita ¿verdad? vamos a un lugar público tuvimos ahí una plaza donde está el Starbucks y varias ¿verdad? puedes hasta imagínate vender tus coches ganar dinero ir a un lugar que la gente pagó dinero y ahí venderlo en el lote que te den el dinero ¿verdad? entonces esto es bien importante porque se puede hacer entonces ya para ir a empezar ahí cerrando ¿verdad? les dije mira mándame tu yo le mandé la dirección no les mandé mi número de teléfono y después en mi teléfono ellos me dijeron ah queremos verte mañana y yo ya les mandé la dirección al otro día les dije a las 9 ahí cerca del Starbucks y ya fuimos y lo primero que me dijeron fue Frank tu anuncio fue el mejor de todos todo lo que pusiste propusiste lo que le has hecho al automóvil y todo nos convenció y por eso venimos y las personas pagaron a 1700 dólares ni un centavo menos ¿verdad? no llegaron a ver ¿qué tiene? o empezar ahí de barateros ¿verdad? entonces todos mis anuncios que hago y lo que yo enseño es para que la gente venda más rápido ¿verdad? que venda con menos esfuerzo y por más dinero ¿verdad? entonces es el sueño de todo vendedor y vendedora que yo lo he logrado gracias al esfuerzo al trabajo y también a leer muchos libros ¿verdad? así como un sensei ¿verdad? un maestro toma años para empezar a dominar lo que es su pues quizás deporte esto lo he hecho con muchos años mucho sufrimiento pero lo estoy compartiendo con ustedes así que amigos ahorita les voy a enseñar el cuerpo de lo que es el título hice un anuncio no anuncio hice un este video también en inglés para las personas que quieren verlo en mi otro canal ¿verdad? entonces aquí lo que empecé es se los voy a traducir ustedes si saben inglés pues ya están viendo lo que dice este es el coche que probó ¿verdad? que Hyundai puede tener una oportunidad para meterse en el mercado americano entonces lo primero que hice después de 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 lo que es el título ¿verdad? los títulos entonces lo siguiente es una frase fuerte que es que haga la gente seguir metiéndose un un este copywriter lo dijo que es como una resbaladilla lo tienes que hacer tan resbaloso ¿verdad? tú puedes saber que una resbaladilla si no tiene por decir agua o un tobogán ¿verdad? va a ser muy difícil la gente se va a atorar entonces es lo mismo que pasa cuando escribes tus anuncios ¿verdad? es bien importante dominar eso y eso te va a ayudar a que tu negocio crezca porque el sistema que se vendía antes ya no es ya no es de que espera que llegues y que le metes que un cierre y un cierre amarre y todo eso eso ya no sirve ¿verdad? si yo por decir la gente cuando viene por mis coches ya no me pregunta nada yo nada más pruebo lo que les dije mira aquí está el papel de esto aquí está el papel del otro y ya hasta el papel firman dan el dinero y ya entonces ya no tienen que estar haciendo ni que el cierre amarre ni que el cierre de Benjamín Franklin todo eso ¿verdad? se está acabando sirve mucho tiempo pero ya no sirve ¿verdad? para el tiempo en que vivimos hay algunos quizás que pues si lo hacen y que sean fuertes cerradores pero la gente ya no quiere ¿verdad? esos cerradores ya caen mal la gente odia que la metan en algo y le quieran vender a fuerza eso ya no funciona ¿verdad? y es por eso que la industria se está cayendo entonces vamos a ver que hice los segundos dije este es el coche que prueba que Honda tenía una oportunidad de meterse al mercado americano entonces una vez que empieza la resbaladilla y se pone más resbaloso la gente se va a ir como una resbaladilla hasta abajo pero cuando pones algo que no es es como si la resbaladilla en un pedazo se quedara sin agua ¿verdad? entonces se va a atorar y de ahí ya no va a pasar entonces tienes que darle fluidez a lo que es tu venta ¿verdad? y en mi curso que estoy haciendo para agentes de bienes raíces ahí les enseño como pueden hacer eso que siga fluyendo hasta que la gente venga y compre la casa entonces lo mismo en el coche ¿verdad? con el mismo en cualquier venta es lo mismo ¿por qué? entonces vamos a probar ¿por qué? el coche dije aquí en la siguiente frase es el motor es muy suavecito ¿verdad? smooth la suspensión también ¿verdad? suave o smooth y tiene uno de los mejores millajes ¿verdad? es bien importante que sepas eso porque la gente también busca economía y ya pues estos estos motores coreanos son a prueba de balas ¿verdad? al decir eso es una frase fuerte pero es cierto ¿verdad? estos coches si tú los mantienes si les haces el mantenimiento que debes pueden durar 200 a 300 mil millas dije aquí que fui a Kelly Blue Book que es el sitio de internet dice que hablan de coches dicen no hay nada más que complementos buenos para este coche ¿verdad? desde como es este confiable confortable y este coche le empiezo a meter apenas le di las 142 mil millas y todo todavía corre muy bien ¿verdad? dice la mayoría de los estos coches que han comprado ahora la gente tiene que comprar estos coches lo usan porque es una opción al Camry ¿verdad? o al Accord entonces ya puse una comparación que a la gente le puede ayudar mentalmente que ver que tiene el mismo motor ¿verdad? que es la comparación es el mismo espacio y es la competencia directa del Camry por el Accord ¿verdad? dice los que hacen eso están muy felices porque dice tienen las mismas opciones pero por menos dinero así que ¿por qué la gente compra el Honda y Sonata? quiere un Camry quiere un Accord pero no tiene para pagar pero obtiene el mismo coche despacio y también el lujo pero por menos dinero entonces esto desequilibra la gente y entonces la mete más ¿verdad? a lo que es este la venta aquí luego dice dice la siguiente parte este este es el caso pues este y otra vez le puse lo mal Sonata este coche con pocas millas está limpio de Carfax o sea que tengo el Carfax que si ustedes todavía no saben Carfax.com es donde uno mete coches aquí en Estados Unidos y te dice toda la historia del coche y que está bien y que lo puedes vendiera entonces car meaning daréis a California cars bien importante aquí porque los coches de California no se pudren como se pudren los coches del norte ¿verdad? y yo he tenido coches porque viví en Filadelfia que todo de abajo se pudren por la nieve y por la sal que pone en la nieve entonces ya al decir este coche siempre estaba en California eso prueba que el coche no tenía ni una picadita bueno entonces eso se los dije no tenía accidentes y ha estado muy bien mantenido ¿verdad? y si este coche pues como promedio se manejaba 8000 millas por año es el 2.4 y otra vez ¿qué significa 2.4? el 90% de las personas no sabe qué significa ¿verdad? el cilindraje o el CC ¿verdad? o los centímetros cúbicos de un motor ¿qué significa que es 2.4? ¿qué significa 2.8? nada lo que entonces a la gente le tienes que enseñar que es similar al Camry o al Accord entonces que tiene la misma potencia que estos coches para que entonces ¿verdad? lo que son estos aspectos del coche tengan significado entonces dice aquí este coche da aproximadamente 32 millas por galón en el freeway y 27 millas por galón en la ciudad él dice este este motor es muy silencioso quiet tiene mucho poder y apenas dice acabo de ponerle mil dólares en partes y servicios entonces primero les dije aquí ¿qué es lo que el coche tiene? ¿verdad? es muy bueno tener si el coche tiene sunroof o moonroof o quemacocos ¿verdad? hay que ponerle todo eso y acá ¿verdad? aquí se pone power everything o sea que todo es eléctrico o eléctrico del coche y ya empecé a poner lo que tiene el coche y aparte puse las dice las llantas verá unas tenían 5 mil millas las otras como 20 mil millas luego dice aquí reemplacé las siguientes partes entonces ya aquí puse la lista de lo que le cambié es bien importante mucha gente no quiere decir porque va a pensar no pero mucha gente eso les da como dice aquí paz mental ¿verdad? paz mental cuando compras un coche viejo es bien importante porque la gente está vendiendo porquería y media y es otra de las cosas de las razones por las cuales los dealers se están quemando van lo que hacen lo que hacen es lo siguiente van al auction ¿verdad? el auction es un remate de autos pero así se le dice en inglés el auction entonces van al auction compran cualquier porquería ¿verdad? muchos este y entonces nada más ahí les dan una manita de gato y lo revenden y el problema ahorita con las redes redes sociales es que la gente te va a destruir ¿verdad? entonces es el problema lo bueno y lo malo de las redes sociales es lo bueno es que si eres bueno toda la gente lo va a saber pero si eres malo también entonces el problema ¿qué hacen? lo que yo hice con este anuncio es darle a la gente paz mental mira le acabo de cambiar esto le acabo de cambiar esto le cambié esto este se le hizo el mantenimiento de las 140 mil millas se le cambió la bomba entonces la gente ese miedo a comprar un coche viejo empieza a bajar empieza a darle paz y darle a la mental y entonces la gente empieza a abrirse a la idea de comprar el coche entonces por ahí decíamos la ley de la ida atención interés deseo y acción bueno entonces aquí vamos en el segundo y estamos topando ya con el tercero una vez que ya ¿verdad? la gente este primero se emociona ¿verdad? cuando llamas la atención o la ida ¿verdad? que es la atención y el interés sigue ¿verdad? entonces el interés está ahí como que entonces vamos a mover el deseo y lo empezamos desde el principio ¿verdad? decir que ya el coche está bien que no tiene problema que se le han cambiado muchas cosas y que el coche pues está bien ¿verdad? y ya quiere dice se le hizo la alineación y el balanceo se le cambió esto esto y aquello entonces como puedes ver el coche está listo para otras 100 mil millas entonces ahí estamos ya moviendo decíamos después de la atención el interés el deseo ¿verdad? entonces ya estoy metiendo el deseo pues vas a tener este coche y si lo cuidas por eso dice if you maintain it no estoy mintiendo diciendo si tú mantienes este coche te va a dar otras 100 mil millas si lo mantienes entonces no es una promesa vacía dice aquí puse otra vez Hyundai is becoming stronger than ever entonces los coches de la Hyundai están cada vez más fuertes y dice as for me I let you enjoy this wonderful car entonces por mí yo te dejo que tú disfrutes este coche entonces estoy buscando venderlo o cambiarlo ¿verdad? dice mechanically you won't find ¿verdad? no vas a encontrar otro coche que mecánicamente esté tan bueno como este y se lo pruebo porque la mayoría ¿verdad? vende un montón de cochinadas entonces hay que quemar la competencia hay que mover ya el deseo ¿verdad? entonces ya ahí y entonces ya le dije aquí ya lo último es lo puedo cambiar o lo puedo vender bueno no estoy desesperado desesperado este coche acaba de pasar el smog aquí en California es muy estricto ¿verdad? no es como otros estados que se pueden comprar a mal los stickers es muy muy penalizado ¿verdad? por eso es bien importante que la gente ya al oír ¿verdad? ya le acabo de pasar la verificación o el smog y entonces ya está listo ¿verdad? so you can transfer it without without a problem entonces ya mentalmente en su mente aquí yo le estoy diciendo ahorita que lo transfieras no va a haber problema porque todavía está smog y entonces ya mentalmente la gente está pensando que ya tiene el coche y que ya va a la oficina ¿verdad? el DMV y lo pone a su nombre y todo eso ¿verdad? así que pongo gracias ¿verdad? dice thanks for looking y ya le dijo ¿verdad? le digo everything works todo funciona el aire acondicionado ¿verdad? el este el calentón o la calefacción funciona muy bien ¿verdad? me están llamando aquí pero estoy aquí ocupado entonces lo puedes transferir sin problema y le dije aquí gracias otra vez por ver el auto y dije y otra vez ¿verdad? el coche funciona entonces seguir cerrando cerrando ¿verdad? mentalmente para que ellos vean que ya lo pueden cambiar que todo funciona que el aire acondicionado que esto que aquello porque a veces el aire acondicionado repáralo cuesta hasta 1500 dólares entonces es bien importante que todas las cosas que quizás no pienses que son importantes para la gente sí entonces puedes traer tu mecánico ¿verdad? entonces no hay problema ¿verdad? no estoy mintiendo la gente puede probar que el coche sirve y que está en buenas condiciones ¿verdad? o puedes carfax for yourself o sea yo te mando el VIN que es el número de registro del automóvil y entonces verá después de este anuncio las personas me hablaron y lo vendí en dos días ¿verdad? el 23 de diciembre lo puse y el 24 o sea lo llevaron 1700 dólares y gané 35% más que los demás porque ese coche lo vi y estaba entre 1000 y 1200 dólares la mayoría que lo estaban vendiendo así que vendí en 500 dólares más es entre 35 y 40% más que los demás y la historia se repite el último que vendí antes de ese fue un CRB Hyundai esos coches estaban entre 2500 y 3500 y yo lo vendí a 4800 así que todo lo que estoy enseñando es porque yo lo he hecho y tú puedes hacerlo así que lo último que te voy a enseñar es cómo le hice aparte de todo aquí ya quiere que haga unos updates del Microsoft pero no los vamos a hacer ahorita y vamos a entonces a abrir aquí el Craigslist y te voy a decir otra de mis secretos porque a mí me gusta compartir lo que sé porque gracias a eso ahorita ya recibí mi segundo cheque de YouTube y no es mucho pero pues ya es bonito que te den un buen dinero por hacer feliz a la gente y que la gente gane dinero entonces vamos a ver aquí fíjate si lo puse aquí está en Barter Barter la palabra en inglés quiere decir trueque hay una zona de Craigslist donde tú puedes trocar los coches y entonces pues esa es la manera ¿por qué lo hice ahí? te voy a mostrar porque vamos a a ver aquí Craigslist antes de ponerlo deja ver Craigslist San Diego vamos a ponerlo porque es una de las zonas buenas vamos a ver carros autos y autopartes carros y te voy a decir por qué me gusta todavía Craigslist más que Facebook más que OfferUp y más que LetGo o cualquier cosa porque mira por decir lo primero ¿verdad? ¿por qué lo puse en Barter? cuando vienes aquí hay mucha competencia mucha demasiada competencia van a empezar a ver coches por decir si quieren por decir un este Hyundai si la gente quiere comprar ese coche ¿cuánta competencia hay? va a haber coches más baratos que el tuyo va a haber coches mejores que el tuyo entonces es un problema coche 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 la gente se embota mentalmente entonces queremos ir donde no haya mucha competencia entonces lo que yo hago y tú puedes hacer también es en vez de ir a CarTrucks pones en Barter ¿verdad? Barter como sea quiere decir Troek en español ¿verdad? Barter entonces ya llegas ahí y fíjate vamos a buscar coches entonces vamos a poner que hay otra vez aquí vamos a poner coches mira aquí nada más hay 294 y el otro era más de 3000 o algo así entonces llegas aquí y cuántos coches ves uno que otro este Audi está demasiado caro entonces vemos automóviles vemos cosas espero que sea real ponlo que también lo vas a cambiar si nada más vas y lo vendes la gente se va a enojar contigo hasta te lo van a borrar pero ponle que también estás abierto a cambios y lo vas a hacer mira tres coches en la primera página entonces siempre quieres cuatro ir donde no haya mucha competencia y entonces vas a vender más que nadie lo mismo también vas a negocios la gente que quiere comprar un negocio cosas de negocio pues tiene dinero entonces esa es la otra que tú puedes más business estaba buscando en español entonces vamos a poner business for sale y también no hay mucha competencia varios muy poquitos han llegado ahí y hay dos coches que venden lo único que no me gusta es que ponen este 21 dólares es no muy realista entonces la gente luego se enoja la otra cosa tonta que pone la gente es que pone menos millas de lo que es pone honda y no sé qué o toyota o civic 1700 mil y son coches que tienen 15 años de viejos entonces la gente se ofende y no te va a abrir ni tú y que es es que no trates de engañar a la gente la gente ya tiene un magneto para descubrir cuando la gente está mintiendo cuando no entonces como tú puedes ver aquí verá ponerte donde casi no hay competencia el problema también de facebook es que te limita las palabras es muy chistoso porque muchos dicen Fran tus videos están muy largos hasta los de youtube dicen ahorita la gente nada más vea videos de 3 minutos y si es cierto yo tengo la mayoría de la gente llega y nada más ve 3 minutos de mi video pero a mi no me interesa la gente que llega y se va me interesa la gente que se queda lo que permite por decir y la gente no aprovecha es que por decir Craigslist puedes poner un anuncio tan largo como quieras pero vas a poner una carta de ventas y el señor Dan Kennedy ¿verdad? decimos que es ahí Dan Kennedy es uno de los maestros del marketing y del copywriting ¿verdad? yo he leído como unos 10 libros de él y eso me ha ayudado a mejorar mucho entonces es lo que dice cartas largas venden mejor que cartas pequeñas porque le das a la gente toda la información que quiere para hacer una decisión y entonces tienes dos opciones que la gente nada más llega a comprarte tu coche o que nada más atraiga a la gente vea y se vaya entonces necesitas darle suficiente información a la gente para que los enamores de tu producto o servicio la persona que me lo compró me dijo Frank tu anuncio fue el mejor de todos un día también vendió un coche y me dice un señor nada más que tú que tú este anuncio estaba muy largo y yo le dije pues por eso vino si el anuncio no dijera suficientes cosas pues no hubiera venido nada más estaría pasando uno otro otro coche pero puse tanta información que ayudó a la persona a tomar una decisión así que es bien importante que tú sepas hacerlo esto decíamos puedes hacerlo tú o puedes escribirme y nos ponemos de acuerdo para que yo te haga anuncios por decir si tienes un car dealer pero aquí en Estados Unidos porque el precio que cobro no es asequible para la mayoría de gente en Latinoamérica por decir mi asesoría ahorita están en los 100 dólares para cualquier cosa pero si ya empiezo a escribir algo es otro precio diferente así que es bien importante que tú lo sepas pero ahorita te estoy enseñando muchos básicos entonces decíamos ponerlos donde no hay mucha competencia en Barter puedes ponerlos también en lo que es negocios pero haz las cosas bien ¿verdad? porque si no haces bien las cosas entonces va a haber muchos problemas entonces es lo que me gusta lo que no me gusta decíamos que se pueden hacer anuncios largos y tú puedes poner toda esta información primero hazla en Word y luego ya lo pasas ¿verdad? a lo que es la plataforma y entonces ya le ponen las fotos y lo mandas entonces dos días y la gente se vendió el coche otra cosa que la gente hace y que espanta y esto incluye a los que tienen su dealer que es lo siguiente y si tú tienes un dealer te vas a dar cuenta lo que haces y las cosas que no están bien y ahorita mismo te lo voy a decir bueno por decir lo primero es que la gente de los dealers ¿verdad? les encanta escribir en letra mayúscula entonces le están gritando a la gente cómprame cómprame y entre más le gritas a la gente menos te va a comprar y a la gente no le grites háblale bonito enamórala ¿verdad? si no la enamoras entonces no te van a comprar nada aquí decíamos ¿verdad? aquí otra vez letras mayúsculas le están gritando a la gente ese título no sirve no sirve porque no no es la manera ¿verdad? aquí ya te están ya te están vendiendo en el anuncio entonces no le vendas a la gente finance online ¿verdad? le puedes en línea sacar el financiamiento pues ya le estás vendiendo a la gente todavía no saben ni quién eres ni si le gusta el coche ¿verdad? entonces puros errores tipos de puntuación que no sirven para nada otros ya ponen emojis ¿verdad? entonces vemos que los anuncios se parecen mismo mismo ninguno dice bajas millas ninguno dice ¿verdad? este runner stronger stronger o algo más ¿verdad? entonces es toda la gente poniendo lo mismo y por eso no venden los coches y por eso nada más los tienen en el garage ¿verdad? ahí empolvándose porque nadie quiere comprar sus coches hay muchos dealers que están yendo a la bancarrota de hecho ahorita el coche que compré es un este Accord y a la persona que se lo compré ¿verdad? es un un muchacho que compra y vende coches y dice no este es que está muy mala la situación la gente está gastada y eso es algo mental ¿verdad? eso es mentira la gente pues San Diego ¿verdad? son no sé pasa ya del millón de personas aquí San Diego o dos millones no sé es imposible que diga que la gente no tiene dinero es uno de los counties ¿verdad? más con más dinero ¿verdad? de todo Estados Unidos ¿verdad? entonces es mentira que no hay dinero entonces lo que no hay es eso ¿verdad? entonces mira aquí otro igual que yo vendí para no mentirte ¿verdad? bueno no me sirve nada mentir este tenía más millas pero este es el más o menos el precio ¿verdad? mil dólares entonces yo vendí uno y la pintura no estaba tan bien como este ¿verdad? pero lo vendí mil setecientos entonces treinta y cinco por ciento cuarenta más caro que la competencia entonces todo eso ¿verdad? hacen mal le ponen sell sell, sell, sell ¿verdad? ya están espantando a la gente eso no sirve ¿verdad? decíamos sell, sell esto están transmitiendo los comerciales de la tele al internet y tampoco sirve es muy probable que estos dealers pronto ¿verdad? dejen de existir porque están haciendo lo mismo que la gente le choca que le hagan entonces es bien importante hacerlo de la manera que yo te digo para que empieces a subir las ventas de lo que es tu negocio de lo que es tus autos ¿verdad? si estás tratando de vender un auto entonces decíamos lo mismo ¿verdad? más sí ¿verdad? debes verlo pues ¿por qué? debes verlo ¿verdad? dame una razón es como aquí vamos a ver por decir esta persona que pone y le está gritando a la gente ¿verdad? entonces fíjate te pone el vein ¿verdad? mucha gente no sabe ni para qué es esto entonces es más fácil el carfaxe ¿verdad? puedes checarlo en línea y ver que está limpio y ¿verdad? entonces lo mínimo entonces esta es gente que tienen ahí y les voy a decir lo que pasa mucho en el marketing este contratan a veces muchachos ¿verdad? que acaban de salir de la universidad y los ponen a hacer anuncios y no saben nada y te voy a decir por qué una persona que fue a la universidad no sabe vender el 99.99% porque nunca ha tenido necesidad ¿verdad? y decíamos el 99% porque hay un por ciento que sí se está tallando lo muy duro ¿verdad? por eso nunca me gusta decirle 100% pero la mayoría son hijos de papá ¿verdad? hijos de papi que nunca han tenido que hacer nada y que entonces ¿verdad? pues llegan a un trabajo y les dicen escribe a tu máquina y eso es el sueño ¿verdad? todo universitario ir a una empresa y escribir a máquina otras empresas chinas y yo de aquí a Estados Unidos contratan a cualquier cualquiera hacer marketing ¿verdad? y ese es el resultado un anuncio que no sirve de nada no tiene un título que llama la atención no tiene el cuerpo ¿verdad? no va con el AIDA ¿verdad? la atención deseo interés y acción esto solamente está tratando de cerrar y entonces por eso estos comerciales no sirven y por eso esta gente no va a vender sus automóviles y todos esos dealers se van a ir a la quiebra así que esa es una ley no que yo le desea a nadie a nada no le deseo nada a nadie que sea malo yo deseo el éxito de todo el mundo pero cuando la gente quiere seguir vendiendo de la misma manera que vendía antes está completamente fritos ¿verdad? así que amigos y amigas este si se me pasó algo de los que les prometí y déjenmelo abajo en el comentario y también pongan manos a la acción para que empiecen a vender las ventas de automóviles son muy buenas ¿verdad? yo particularmente desde que llegué a este país todos los coches que he tenido no le he perdido ni un centavo a ninguno ¿verdad? la mayoría le he ganado bueno uno nada más uno ¿verdad? pero ese como dicen aquí breakable ese ni gané ni perdí lo vendí por lo que me costó pero de ahí en adelante ¿verdad? me he ganado 800 me he ganado 900 me he ganado 1000 dólares me he ganado 1500 dólares con la venta de un automóvil con este tipo de cosas así que amigos y amigas ustedes también pueden hacerlo ¿verdad? yo por eso cuando llega la gente y me quiere decir este ayúdeme a hacer eso si yo no veo que voy a ganar algo ¿verdad? pues no voy a ayudar porque yo puedo vender lo mío así que entonces amigos y amigas si están listos que les ayude y están listos a que yo pueda ¿verdad? subir sus ventas y que de esas ventas yo me pague entonces háblenme y si no sigan ¿verdad? viendo mi canal y entonces van a saber cómo poder vender en menos tiempo y por más dinero así que se despide de ustedes su amigo Frank Medina desde San Diego California ¿verdad? mexicano viviendo aquí aquí en los Estados Unidos soy inmigrante ¿verdad? pero ya soy ciudadano americano así que amigos y amigas nos dio gusto que estuvieran con nosotros aquí nos vemos en el siguiente video ¿verdad? 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 ¿verdad?